Bueno, una es hacer ejercicio, porque aunque no lo crean, se necesita muy buena condición para ser fotógrafo de conciertos, porque pues hay que caminar cargando 10 kilos de cosas, ¿no? O sea, en un festival y aparte así, pues poner los brazos duros para tener buen pulso y que salgan bien las fotos y hay poca luz, cosas así. Entonces, bueno, hagan ejercicio y, bueno, voy a contestar tu pregunta de la lluvia. Siempre en su mochila traigan, aunque sea una bolsa del súper, porque eso los puede salvar así de que su cámara muera. Digo, la versión como más fácil para proteger la cámara es con una bolsa del súper o con una gorra de baño, pues ya te cubren la cámara, ¿no? Pero sí venden unos como impermeables especiales, o sea, en forma cámara y ya se lo pones a la cámara. Y digo, no son herméticos, o sea, si llueve demasiado, pues sí le va a entrar algo de agua, pero sí, o sea, la protege. Y ya las cámaras como más pro vienen selladas, o sea, sí les puede llover un poquito y no les pasa nada. Gracias.